Música Bueno, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar del sonido de la guitarra en general y vamos a hablar de qué cosas, por lo menos fui encontrando yo, que son las que suenan en la guitarra y también de las diferentes formas de generar sonidos, diferentes sonidos, de acuerdo cada uno al estilo, a como cada uno quiera sonar en la guitarra, porque si hay algo hermoso que tiene la guitarra es que todos sonamos diferentes en una misma guitarra, todos sonamos diferentes. Entonces lo que yo les quiero compartir son algunas cosas que fui encontrando, aprendiendo a lo largo de este camino de la música. Primero vamos a empezar con la guitarra, qué es lo que hace que una guitarra suene. Con respecto a esto hay muchos mitos o a veces esperamos que poniéndole un buen encordado a una guitarra ya la guitarra va a sonar como la guitarra de nuestro guitarrista favorito. Y en realidad hay muchas cosas, tal vez la principal tenga que ver con la tapa, que es esta parte que está acá. Cuando yo toco como una guitarra, si bien las cuerdas son súper importantes, lo que está resonando es la tapa de esta guitarra. Fíjense, qué pasa si yo toco la guitarra y le pongo la mano acá a la guitarra. Miren cómo deja de sonar. Lo que yo estoy haciendo es tapar la parte que vibra de la guitarra. Miren cómo cambia. ¿Por qué? Porque acá es donde está el sonido de la guitarra. La boca tiene que ver con definir mejor los graves. ¿Ven la diferencia? Otra cuestión también tiene que ver con la altura de las cuerdas. Cuando las cuerdas están más altas voy a tener más volumen en la guitarra. Y la guitarra se va a aguantar que yo pueda tocar más fuerte. Pero eso ya tiene que ver con pasar a cómo generamos sonido en la guitarra. Vamos a empezar con los dedos. Generalmente uno usa el pulgar para tocar las bordonas. Pero en algunas músicas se usa el pulgar para tocar melodías enteras, como en el flamenco. Porque cambia el peso de la nota y cambia la expresión de la nota. Si no es lo mismo tocar esto, que tocar esto. Y no hablamos ni de que es mejor ni peor, sino que simplemente esto es una cosa y esto es otra. O esto. Acá estoy tocando con los dos dedos. Acá estoy tocando con uno solo. Las dos cuerdas. Y acá con el pulgar. Y al pulgar le puedo poner más yema y un poquito de uña. Mucha uña. O solamente yema. Y cambia. Otra cosa que para mí está bueno y es importante es, en la mano derecha, separar el ángulo de la mano. O sea que la palma de la mano no esté muy sobre la guitarra. Porque esto nos quita por ahí un poco de ángulo de acción. Sobre todo cuando queremos intercambiar cosas que tocamos y un rasguido. O mezclar un toque y un rasguido. La idea es que la mano siempre esté lista para lo que haga falta. Para poder rasguear, para poder hacer una escala. Tener todo disponible. Ahí. Entonces, esta posición me parece que está buena. Por lo menos, es la que yo encontré cómoda. También con respecto a la posición, yo apoyo la guitarra acá. Y me gusta como me queda el ángulo que me queda acá. Antes yo tocaba de esta manera. Y fíjense que el brazo acá, a mí, me generaba cierta incomodidad. Después encontré esta manera de tocar. Y la verdad que me queda muy bien para la mano derecha. Y para esta mano también. Y solamente me apoyo con el brazo sobre la guitarra. Y estoy súper cómodo. No tengo ni en la espalda, ni en el cuello, ni en ningún lado. Acuérdense que todas las tensiones que ustedes tengan en el cuerpo, también la van a escuchar después en el instrumento. Si tocamos tensos, el sonido va a salir tenso y todo eso se va a escuchar. Con lo cual no quiere decir que esté mal, porque en el arte no sé si existen las cosas que están bien o mal. Es una cuestión de encontrar la belleza en el sonido, en la expresión. Entonces, solamente les marco algunos tópicos. Para trabajar los arpegios, está bueno esto que les decía, de alejar la mano, el anular la primera cuerda, por lo general, el medio en la segunda y el índice en la tercera. ¿Sí? O para tocar acordes. Pulgar. ¿Ve? Le doy otro peso que esto. Con respecto a las escalas, con los dedos, lo más común es tocar con índice y medio. Para las escalas, lo que es recomendable, usar las uñas no muy largas. Yo tengo tres tipos de sonidos. Que es sonido de uña, que sería esto. Ahí estoy pulsando la cuerda solamente con la uña. Podría ser solamente con la yema, que es esto. Fíjense que tiene cierto peso, pero le falta el brillo de la uña. A mí me gusta la mezcla de las dos. Del peso de la yema y el brillo de la uña. Fíjense que además estoy tocando y estoy tocando apoyándome en la cuerda de arriba. Y que el movimiento del dedo no es hacia arriba, sino es hacia adentro. Y muevo las tres falanges del dedo, no solamente esta. O sea, esto. No solamente esto. Esto es lo que yo encontré, no digo que esto es lo que hay que hacer o lo que está bien. Otra cosa importante, cuando voy a tocar una escala, nos puede pasar esto. Fíjense que arrancamos con un ángulo de los dedos, dejamos la mano acá y empezamos, a medida que vamos bajando, vamos cambiando el ángulo de los dedos. Miren. Y terminamos tocando como si fuéramos un bajista. ¿Sí? Traten de mantener el mismo ángulo y que vaya bajando la mano a medida que va bajando la escala. Y siempre tratando de no repetir dedos, siempre como si estuviéramos caminando. Cuando caminamos es un pie y el otro, ¿no? Bueno, cuando tocamos una escala, igual. Un dedo y el otro, índice y medio en este caso. Bien. Otra cosa importante, es cuando estamos tocando, elegir el lugar de la guitarra donde vamos a pulsar. No es lo mismo que yo toque acá, que acá. O acá. Voy a tener un sonido más metálico. Acá más dulce. Y si vengo acá, también un poquito más. ¿Por qué? Porque en la medida que me acerco al puente de la guitarra, la cuerda está más tensa y tiene menos batido. Bien, ¿qué es el batido de la cuerda? El batido de la cuerda es cuando tocamos la cuerda y es el movimiento este que hace la cuerda. De cuando vibra. Fíjense, el batido de la cuerda. Es este movimiento. Entonces, cuando yo toque más cerca del puente, la cuerda es más dura. Pero va a sonar también más metálica. Cuando me voy al medio, el sonido es más gordo. Pero fíjense que el batido es más intenso. Y me puede pasar que si toco muy fuerte, puedo romper el sonido. Entonces tengo el trasteo. Entonces, si quiero pulsar más fuerte, me conviene irme más hacia el puente. Por acá, empiezo a romper. Si quiero tocar fuerte, acá. Si quiero un sonido más dulce, acá. Después, es una cuestión de expresión. De qué cosas quiero decir yo con la guitarra. Entonces, ahí voy a buscar el sonido. El sonido puede ser apoyado en la cuerda anterior o en el aire. Fíjense que en el aire, el sonido es más liviano. Si lo hago apoyado, es más pesado. ¿Vieron? Y esto sería apoyado. Si, vayan encontrando ustedes su propio sonido. Ahora, con respecto a los rasguidos. Tengo los movimientos hacia abajo, hacia arriba y el chasquido. Depende del estilo de música que hagan, ¿no? Yo estoy hablando en general. El rasguido puede ser con el pulgar hacia abajo y el pulgar hacia arriba. Y donde voy a usar el sonido de la uña, ¿no? Puedo usar el sonido de la yema. Esto es importante porque voy a tener matices diferentes. O puedo usar el pulgar para abajo y esto para arriba. Si, también puedo usar todos los dedos. Y el chasquido. Lo que hago con el chasquido es hacer chocar las cuerdas contra el diapasón. O para un balsecito. En el balsecito lo que hago es frenar la nota. La nota la puedo frenar con esta mano. O con la mano derecha. Sobre todo cuando toco acordes al aire, ¿no? Donde no la puedo frenar con la mano izquierda. Si no, solamente con la derecha. Entonces, toco y automáticamente con la palma freno la nota. Y puedo elegir también. Si quiero que el sonido sea liviano, toco las últimas cuerdas. Si quiero que sea más pesado. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a la púa. Yo acá tengo una púa común de plástico. Suenan mucho mejor por ahí las de celuloide o las púas de caray. Pero bueno, eso es una cuestión también personal. Igual que el ancho de la púa o el tamaño de la púa. Esta es una púa medium, un poquito, tal vez más dura. Pero es de plástico. Es una púa muy, muy común. Muy de lo más común que hay. ¿Ok? Fíjense que el sonido es muy diferente. La manera más común de agarrarla es con los dedos acá y ahí, ¿no? Y lo mismo acá también. Tratar de no apoyar mucho la palma o que no se me venga mucho la palma sobre la tapa de la guitarra. Si no, dejando un espacio también ahí. Si, el sonido con la púa puede ser para abajo, para arriba, fíjense que es muy diferente. Siempre tómenlo como una cosa, no que está bien o mal, sino que son diferentes expresiones. Y en diferentes géneros musicales, la púa se usa de diferentes maneras. Por eso lo que yo le voy a mostrar es algo general, no específico de ningún género. Pero sí que los pueda orientar a ustedes a encontrar diferentes sonidos en la guitarra. Por ejemplo, yo si toco, puedo tocar, yo puedo tocar para abajo, para arriba, o lo que se llama la púa alternada, que es hacia abajo y hacia arriba. Sí, donde voy a poder tener más velocidad. Eso voy a tener más velocidad que si toco solamente para abajo o solamente para arriba. Pero, tocando para abajo, por ahí voy a tener también más carácter en el sonido. Sí, si toco para arriba solamente voy a tener un sonido más suave, pero que me va a dar otra expresión también. Ok. Ahora, otra cosa importante es cuando estoy tocando con la púa, el ángulo que tenga la púa con respecto a la cuerda. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Fíjense. Si la púa va muy cruzada hacia la cuerda, va a patinar más, pero el sonido se va a escuchar más la púa que la cuerda. Fíjense. Que está bueno, también es un sonido diferente. Pero si yo la púa la pongo más perpendicular a la cuerda, cambio el ángulo, cambio el sonido. Miren. ¿Ven? Otra cosa que les sugiero es que el movimiento sea de la falange, un poquito, la muñeca y no más que eso. No les aconsejo mover por ahí mucho el brazo cuando tocan. Igual hay gente que toca muy diferente, con falange, sin falange, con el brazo o no, y tocan bárbaro. Solamente trato de orientarlos en su propia búsqueda. Otra cosa también importante es el ángulo de ataque de la púa. Si yo puedo tocar liviano, acá, o puedo cargar un poco más de peso sobre la cuerda. En vez de esto, empiezo a pegarle como hacia adentro, ¿vieron? Sienta la diferencia de peso. Ahí, que ahí. ¿Ven? ¿Ven que acá estoy como hacia afuera tocando? Acá hacia adentro. Y es muy diferente. Lo mismo después con el tema de la tensión de la cuerda. Acá tengo un sonido que me gusta, suena lleno. Pero fíjense que si empiezo a apretar un poquito acá, empiezo a romper el sonido. Esto a mí no me gusta mucho. Entonces, si yo quiero, o necesito apretar un poco más el sonido, entonces vengo más para acá. Y puedo tener un poquito más de volumen. Ahora, si lo que me interesa más que el volumen es la dulzura y el sonido, entonces vengo acá. Piense que también es muy diferente cuando estoy tocando en vivo, donde a veces no tengo un sonido que me ayude. Y otra cosa muy diferente es cuando estoy grabando. Yo tengo un micrófono como este, que es muy sensible. Entonces, piensen que es como tener el oído acá al lado de la guitarra. Es un micrófono que va a escuchar todo con mucha sensibilidad. Entonces, por ahí no tengo que tocar tan fuerte, sino buscar la belleza del sonido. Fíjense que cuando más suave toco, se escuchan más armónicos. Después le puedo dar volumen a eso. Mi sugerencia es cuando estén grabando, no se preocupen tanto por el volumen que van a tocar. Sino, busquen más la belleza del sonido. Tocar en un volumen medio donde pueda tener un rango de expresión hacia arriba o hacia abajo. ¿Dónde puedo achicar? ¿Dónde puedo ir para arriba? ¿Dónde puedo ir para abajo? ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo ir para arriba? Si va a jugar. ¿Dónde está bloqueado? Para arriba. Para abajo ahora. o por ahí tocar más suave bueno bien piensen esto que la música es una aventura que no se termina nunca y disfruten del camino de conocer la guitarra no se pongan metas muy lejanas porque si no van a correr el riesgo de frustrarse y de pasarla mal y la música que yo creo que es para pasarla bien para conectarse para divertirse por supuesto siempre buscando la excelencia y con respeto y con amor hacia la música pero es un camino infinito que no se termina nunca y donde uno siempre va a seguir aprendiendo cosas si quieren clases ya saben ahí abajo tienen el link me escriben también pueden seguir en instagram como guille.martel yo doy clases acá en buenos aires de manera presencial o por internet a todo el mundo y cualquier consulta que quieran hacerme me escriben ahí en los comentarios yo siempre los leo y contesto me sirven mucho las cosas que me cuentan y que me sugieren nos vemos la próxima y un abrazo grande para todos que viva la música